Dale like si quieres llegar a heroico como Pepito Yo sé que sí, crack, deja tu like ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Sí, creo que tenemos a la primera víctima Ahora voy a dar el golpe final, no te muevas Soy una máquina, no tengo compasión Sabía que estabas ahí, sabandija, y voy a ir por ti Vamos, Gamon, vamos todos allá ¡Allí está! Desde atrás, como el cobarde que soy Y ahora me voy Un kaijin, salió de la nada Acabemos con él Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil ¡Ayuda! Ya no aguanto, te voy a sacar de aquí ¡Ya no resisto más! ¡No los voy a perdonar por lo que hicieron! No, ni merda ¿Qué diablos haces? ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! No me esperaba eso Mucho, mucho más tarde Me vengaré Me vengaré, me vengaré de todos Y será el fin de esto para siempre ¡Te voy a asesinar la cabezota! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Deja de correr para todos lados y encárame de una vez por todas! ¡Oh, más despacio, velocista! ¿No quieres venir? Pues entonces yo comenzaré a atacarte ¡Ya me arrué, insecto! Misión cumplida, muchachos Vámonos de aquí Tenemos un ganso caído en la línea 7 Repito, ganso caído Yo me encargaré de estas papas podridas Sí, mejor corre ¡Oh, más despacio! Ya me cansé de ti Lo que quieres es que te maten ¡Ya te tengo! ¡Me voy a morir! ¡Caray! ¡Mi oportunidad! ¡Más de tu madre! Miserable, te metiste con quien no debías, ¿cierto? Y ahora quedaste muerto ¡Nos vamos, burro! ¡Ajá, voy atrasito de ti! ¡Ah, pero quién se cree este loco! ¡Le mostraré que el mando aquí! ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida Hay algo que este joven no haga bien Dios, ¿qué demonios haces, hermano? ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Agarrando señal, carnal! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Solo, solín, solito! Y volvemos a la normalidad ¡Está muerto! ¡Voy por una pala! ¡Pálate, perro! ¡Toma la verga, mi madre! ¡Venga, perro! ¡Así se hace, Magikayo! ¡Guau! ¡Este bravucón va a caer! ¡Soy más fuerte! ¡Liquidaré a todos mis oponentes! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Oye, no! ¿A dónde crees que vas, loser? ¡Oye, ahora sigues tú! ¡Se está volviendo un salvaje! ¿Lo mataste? Yo no fui Alguien lo mató primero ¡No dejaré que te salgas con la tuya! ¡Ese toro pega duro! ¡Sobre todo en la cara! ¡Yo me haré cargo, Batman! ¡Gohan, no estés jugando! ¡Derrotas a él inmediatamente! ¡Es demasiado pronto, papá! ¡Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho! ¡Ay, boludo! ¿Hola? ¡Adiós! Bueno, lo intentamos Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Ay, me dio en un pulmón! ¡Ay, Harry, te odio! Por favor, dime que te ha cubierto ¡Gracias por salvarme, loser! ¡Oh, ahí viene! ¡Subí arriba, Harry, culiao! ¡Ah! No sé qué sucede aquí... Pero creo que me gusta ¡Ya está! ¿La tomé? ¡Sí, Harry, sube, por favor! ¡Tona, viola ahí! Larry se ha preocupado tanto por mí Harry, te retamos a vestirte de bochito Y conseguir a una chica Y decirle tus mejores frases ¡Uh! ¡No se atrevan a detenerme! ¡Mira mi huevo! ¡Y yo soy el enfermo! ¡La llevaré a casa con mamá! Conseguiré su número ¡No conseguirás el número de nadie! ¡Tonto, mírame! ¡El macho! ¿Quisieras el pajarito? Para robarte un besito ¡Nos van, qué galán! ¡Yo te conozco! ¡Ay, el amor! Harry, te reto a pasarte de bochito En duelo de escuadras Y luego sacar tu ultra instinto ¿Es tan cruel? ¡Qué me fascina! Vamos a destruirlos A liquidarlos A borrarlos del mapa ¡Ahora! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Yo voy a mi destino Y voy a ganar! ¡Oye! ¡Sal de ahí! Oye, princesa Estás haciendo más difícil mi trabajo ¡Tú tranquilo! ¡Yo nervioso! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás a salvo, amigo? ¡Cuidado, Lila! ¡Tiene un arma! ¡Oye, Frankie! ¡Toma esto! ¡Toma eso, pulquiento! ¿Qué tienes ahí? ¡Miren! ¡Ahí está! ¿Yo qué chingados? ¿Le he pintado o qué? ¡Sí! ¡Yo me encargo de él! ¡Somos dos contra uno! ¡No tienes oportunidad! ¿Y quién lo decidió? ¡Voy a matar a los dos! ¡Ay, no mames! ¡Una rata! ¡Voy a usar todo el poder de mi mente! ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! ¡Toy aquí, tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Estuvo fácil! ¡Creo que solo queda un cabo suelto! ¡Será mejor que te des por vencido! ¡Ah, mamoncita, mija! ¡No te dejaré vivo para que te marches así! ¡Ay, deberían darse por vencidos! ¡No pueden ganarme! ¡Oye, vamos a empezar! ¡Si tienes miedo de hacerlo uno a uno! ¡Entonces háganlo todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese soy yo! ¡Ey, oye! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le rompí las piernas? ¡Adiós, fin! ¡Adiós, fin! ¡Uy! Gracias por ver el video.